Nadie viene a ver, señorita, mire el poste que está aquí en mi puerta. Sí, el poste se va a caer en su casa. Es un peligro, pero no viene, señorita. Se va, se puede caer en su casa. Se ha roto mi desagüe también, señorita, mire, de acá el tubo. Es mi desagüe mío. Ha estado roto acá y ha quedado el tubo ahí, la han sacado. El agua la han puesto recién. Nadie viene, señorita. ¿Y cómo así usted no tiene baño, no tiene servicios? No ocupamos porque no estamos en el cerro, señorita, ocupar. Al cerro se están yendo. Porque si lo vamos a echar va a apestar ahí. Claro, ya no. Ahí la han cortado. ¿Qué empresa ha venido a cortar? El municipio. Ha venido acá. Ya no han vuelto a venir a reponer ya. ¿Y qué han dicho? ¿Y para qué vamos a gastar? Pues si de repente viene otro huayco, a ver cómo va a esperar eso. No hay huayco. Señorita, ahora dígame, si se cae ese poste me tendrá que hacer mi casa, ¿no? Claro. Y que mi casa no está bien hecha, está piezadita, como sea le ha hecho el difunto. Pero ya pasó ya dos meses, dos semanas de aquí. Bien, señorita. Que ya no viene, ya no hay huayco. Ya no. Ya por más de quince días ya. No viene hasta ahorita. ¿Qué le pediría el alcalde, señora? De que por favor venga, tome conciencia y venga que no solamente a la parte de abajo vale, dile. Que la parte de arriba nosotros estamos dando realza a este lugar. Nosotros estamos acá abandonados prácticamente. Ha venido abajo. Si nosotros no sabemos la hora que él viene, nosotros queremos por favor que el señor alcalde, así como ha sido elegido con bastante amor, bastante cariño, lo queremos todos. Quisiéramos que sea persona y lo haga arreglar este poste porque si se cae se van a quedar sin luz. Y lo va a tener que hacer mi casa de nuevo. No es tan fina, ¿no? Pero lo hará de nuevo. ¿Su nombre completo? Consuelo, Riojas y García. ¿Cómo se llama este sitio? Este se llama Luis Alberto Sánchez. Calle Bienaventurados. Manzana J, lote 22 en mi casa. Sí, por favor que lo venga a arreglar, dilo. Bueno, como le digo, si se cae y lo tumba, yo le voy a agradecer que me va a hacer otra casa. Mejor, bueno, creo que eso es.